Por ahí se nos ocurrió la idea de hacer risas y salsas a nueva generación. De juntar la experiencia con la juventud un poco, ¿no? Pero como siempre el canal no nos ayudó mucho. Todos los personajes que yo he hecho es porque he creído que sí iba a funcionar y los que no, no los tomaban en cuenta. Toleo, ¿no? ¿Nos regalas algo? Quiero chupar. Mi señor un día me dijo, Alejandro, ¿qué ganas tomando? Yo le dije, yo tomo sin fines de lucro. Tenía un premio, pero el premio más importante es el cariño de una persona que te para en la calle y te agradece. Ese es el significado para ti de un reconocimiento. Claro, lo más lindo que puede ser. Este 3 de mayo me junto en un show, así por primera vez, como tiene que ser después de años, con Fernando Armas. Y bueno, no se pierdan en Teleticket y Atrápalo. Este 3 de mayo en el Bianca. Teleticket y Atrápalo, así que atentos. Show imperdible. Yo creo que ahí sí me comprometo a ir a verlo. Por favor, tienes que ir. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Conversa. Soy Julio César Luna y el día de hoy nos acompaña un invitado muy querido por el Perú y que tiene una larga trayectoria a nivel artístico. Es cantante, compositor, actor, imitador, cómico y muchas cosas más. Bienvenido a La Conversa, mi estimado Manolo Rojas. Gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ti. De verdad, muy sorprendido de verte. Ya nos hemos visto, nos conocemos. Y qué bueno, qué bueno verte aquí con este podcast que ayuda tanto a conocer más al artista y enterarse de cosas que a veces la gente no sabe, ¿no? Porque solamente lo que sale en la prensa o las cosas o los errores, los desaciertos, ¿sabes? Y tampoco no es un autocherry, ¿no? Sino que hay de decir la verdad, pues. Claro. Como decían, el que dice la verdad no miente. Sí, sí, eso es lo que tratamos de hacer y el protagonista es el invitado. En esta oportunidad tú, mi estimado Manolo. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu infancia? ¿Dónde nace Manolo Rojas? En Guaral. En Guaral. En Guaral. Del Norte Chico. Norte Chico, Guaral, de ahí donde es el Unión Guaral, de Pedrito Ruiz, de Eusebio Casuso, y bueno, de Fernando Rocco, que son nuestras glorias, Rosel también, campeón mundial. Y tanta gente buena, ¿no? Que tiene mi tierra y orgulloso porque de ahí son las naranjas Wando, que hasta ahora ya no hay naranjas en Wando, pero siguen vendiendo del mercado central naranjas y mandarinas Wando. Wando todavía, claro. Pero Wando ha sido, pues, es un sitio muy bonito, muy hermoso, que ojalá que puedan apoyar a Wando para que pueda ser un sitio turístico, porque la gente va a hacer turismo Wando, a la Casa Hacienda, ¿no? Era algo increíble cuando íbamos a ver la demostradora, la primera empresa donde exportaban las naranjas al extranjero. Y tenía una industria increíble, ¿no? Así que orgulloso por todo, por la comida, la gastronomía, su gente. ¿Quién no ama su tierra? Porque por eso es que le pusimos la sucursal del cielo. La sucursal del cielo. Capital de la agricultura. Verdad, yo se había escuchado esa frase. ¿Y cómo ha sido tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes, por ejemplo, de tus padres? ¿Qué nos puedes contar de ellos? Bueno, lo único que me cuentan es que yo no tenía cuna, sino que había como un lavatorio. Ponían ahí unas colchas y ahí me dejaban y me ponían con mi radio. Entonces, era como que al otro bebito le dan chupón o sonaja y yo tenía el radio. Entonces, escuchaba música y cuando lo apagaban, lloraba. O sea, vivía con la radio acá. Y eso es lo que me cuentan, ¿no? Estabas con tu radio. Tenías tu radio ahí a pilas. Y me ponían mis radios. Mis abuelos también tenían radiolas que las alquilaban a las cantinas en esa época. Pues habían las cantinas donde llegaban los pescadores. Y ahí se gastan todos sus plantas. Mi papá también era pescador. Y entonces, yo estaba niñito y ya bailaba yo. Bailaba, tenía buen ritmo. Y mi papá a veces me sacaba y me llevaba para que me vean bailar. Me daban las propinas, los pescadores que sacaban buenas propinas. Y mi viejo me decía, a medias. Pero mira cómo desde pequeñito ya te ibas dando cuenta de esa valoración que se le daba a las pequeñas cosas que hacías. Sí, este... Yo recuerdo que había esos que vendían por... Llegaban a los barrios con una tumba. Y comenzaban a cantar, este... En esas huarachas antiguas, ¿no? Entonces, este... Venían con un bailarín. Venían de guacho, vendiendo las humitas. Entonces estaban ahí, iban a mi casa y me tocaron la puerta. Y yo no era Manolo, porque yo soy Manolo a partir del Ronco Gámez, que es el que me pone el loco Manolo. Pero yo en esa época era Manuel, Manuel, o Burrutaca, que era mi chapa. Ya revelé mi chapa ya. Burrutaca. Burrutaca. No sé por qué me puso Pilo Balcázar. Entonces, este... Burrutaca, Burrutaca. Ya. Ven, ven, anda, destruyo. No sé qué está bailando. Me llevaban para ponerme en competencia. Y no te creo. Y entraba yo y bailaba y hasta que los vendedores de humitas me llevaron a Huachope y me fui con... Me escapé. O sea que ya de chivolo bailaba también en el Coliseo, bailaba guaylas, bailaba folclor. A esa edad, como estábamos conversando contigo, me decía, yo he estudiado esto, me he preparado en esto y que algún día te va a servir. Yo bailé guaylas y era campeón y en un concurso bailando con las estrellas en Panamericana, en la final, con Karina Calmedy y Mónica Cabrejo, tenía que bailar un ritmo peruano. Y me dicen, música negra, marinera o guaylas. Y tú ya lo tenías eso incorporado. Para que veas que todo lo que aprendes algún día te va a salir guaylas y gané. Y gané. Y gané. Tabor, toca, no sé, la gente de pena, votaron por mí, pero gané. Aunque le duele a Mónica Cabrejos y a Karina Calmedy. Y ya estaba eso ya interiorizado desde pequeñito. No, sí, 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 todo te sirve. ¿Tienes más hermanos? Sí. Tengo hermanos por parte de padre, cinco hermanos, por parte de madre también cuatro hermanos. Y yo de padre y madre éramos tres hermanos, mis dos hermanos han fallecido. Bueno, he quedado prácticamente, o sea, he quedado yo, pero tengo mis otros hermanos que los quiero igual, ¿no? Pero el dolor y la tristeza es perder un hermano de padre y madre, es dicho, ¿no? Y Carlos, que para mí ha sido muy importante en mi vida. Porque si yo he logrado llegar hasta acá, o soy algo, es porque él ha sabido cuidarme, ha sabido manejarme. Era mi manager, sabía todo, no había estudiado de derecho y me hizo ganar un juicio. No era doctor y me curaba. ¿Alguna anécdota que tengas con tu hermano para recordarlo? Recuerdo que con mi hermano andábamos, hacíamos teatro en la calle. Y un día nos juntamos con José Luis Cachay Ramos. ¿Ya? ¡Cachay! Sí. Es mi promoción de la calle. Él, Willy Hurtado y Nicho Ortiz. Entonces nos fuimos por... Entramos por Chiclayo a Jaén, Bahuachica, Bahuagrande, toda esa zona. Llegamos hasta Tarapoto. Entonces mi hermano también hacía faquirismo. ¿Ya? Comía vidrio, las agujas, tenía una cama de clavos. Poníamos una piedra acá. Era un show de él, ¿no? Y yo hacía humor, Cachay también. Pero un día nos llevaron presos por hacer reunión. Y la comisaría estaba en construcción. Así que nos pusieron las esposas y la reja estaba ahí tirada. Estamos sentados ahí. Y bueno, fue cosas que pasamos. Pero entramos por toda la selva y regresamos. Salimos por Cerrepasco. Bajamos y ganamos bastante plata. Sobre todo en Tocache y Uchiza. Nos colaboraban bien, muy bien, muy bien. O sea, fue... Y anécdotas con mi hermano. Él vivió muchas, muchas, muchas. Y lo quiero mucho. Yo lo extraño bastante. Ha sido muy especial en mi vida y sigue siendo. Y lo va a seguir siendo. Claro que sí. ¿Cómo era Manolito en el colegio? ¿Cómo te describes tú en el cole? ¿Extrovertido, introvertido, curioso? Sí tenía capacidad de retener las cosas, pero no era muy dedicado en la matemática, no era muy bueno, como muchos, ¿no? Pero sí recuerdo que yo tenía ya desarrollado el arte. Cada fiesta que había, día de la madre o día del padre, ¿quién quiere actuar? Y yo ya estaba en el escenario. Tanto es así que todos los años, yo creo que primaria pasé, pasado de año, por cantar una canción que se llama La Vaca Lechera. Y con mi carpeta. Así como te gusta a ti tocar, yo tocaba en mi carpeta. Tocaba y tengo una vaca lechera. Ya los tenía hartos a todos en el colegio. La vaca lechera. Tú vas bajo la manga. Me veía y ya no me decían, Manuel, no, vaca. ¿Qué tal? Yo me quedé con vaca ya. ¿Y qué viene, Manolo, posterior al colegio? Tú sales del colegio y ¿qué viene? Bueno, a duras penas, he terminado por Cañete a los 13 años. Mi mamá se separó y mi papá y se fue a Cañete. Y estuve por allá como 3, 4 años en Cañete. Y bueno, siempre el arte. Me cae el bicho de querer ser artista. Y cuando regreso a Guaral, ya tendría 16, 17 años, llegué al circo de mis primos. Ya. Oscar Valderrama Morales y Rodolfo Areu Morales eran artistas completos. Hoy los extraño porque fallecieron. ¿No? Y ellos me metieron al circo. Me pusieron de payasos tamalazos en mi chapa. Porque yo los hacía reír a ellos, pero fuera del escenario. Entonces decidieron, oye, el loco me decían, el loco nos hace reír. Vamos a meterlo a ver si se reía la gente. Pero ese día, una cosa es que tú tengas la chispa. Yo tenía la improvisación de cualquier cosa y los hacía reír a un don que yo tenía. Pero meterte y hacer un sketch o algo que esté bien armado, no sabía y me equivoqué. Pues me equivoqué en un chiste y me dieron la cachetada de verdad. Entonces, como ese día me fue mal, me pusieron tan malazo. Porque no era tamalazo, sino tan malazo. Tan malazo. Estaba malazo mi actuación ese día. Pero de ahí me siguieron dando la oportunidad y se fueron mímicas. Después viví el circo. Viví el circo. O sea, lo viví con ellos, lo aprendí con ellos, con mi tío Oscar. Conocía a muchos famosos de circo, empresarios. Y de ahí viene la aventura. Luego con un amigo que se llama El Payaso Clavito, que me llevó a Chincha y me hizo vender pantallas para televisores a colores. Él mismo las armaba. Decía que estos vienen de Corea. Nada, pero él mismo en el hotel lo armamos con celofán y un vidrio. Y vendíamos veneno para cucaracha, de todo. Y hasta que vimos a unos tipos haciendo teatro en la calle y que les iba muy bien. Vimos la cantidad de plata que habían sacado todo el día. Y dijimos, mañana botamos los vidrios sin las pantallas de colores. Y ya estamos en la calle porque ya éramos payasos. Clavito era payaso y yo también ya había trabajado en el circo. Y ahí empecé mi historia porque después conozco a Cachay, a Will Hurtado, a Nicho y termino llegando a la Plaza Martín. Conozco a Tripa, mi historia de ahí. De ahí es que me lleva un amigo cascarita donde el Ron Cogames que es el que me da la oportunidad. Claro. Y ahí justamente con el Ron Cogames es que inicia un poco tu carrera televisiva en el programa que él conducía. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mi tío Román Gámez es el ronco, cara de olla. Lo quiero mucho y le mando un saludo. Sabes que yo soy eternamente agradecido y creo que trato de no olvidarme de nadie a quien agradecerle porque la gratitud pues es la llave que te abre las puertas del éxito. Sin gratitud no hay nada y yo siempre le agradezco. A Cascarita, a él, a Tom Quimbo Janis que me llevó al Café Teatro, al lado de Miguelito Barraza, Mecochita y todo, todo, Amparo Brambil, lo sé a conocer ahí. Fue alucinante, ¿no? Entonces, este, he pasado tanto y he estado en todos los terrenos y he sido muy, muy, este, muy empoderado en querer crecer, en desear cosas. Deseaba, por ejemplo, de 13 años veía en el cine de Guaral llegaba la peña Ferrando. Ok. Estaba en el escenario, estaba Mecochita y la puerta estaba entreabierta del cine. Nos colgamos de la reja para ver y yo me imaginaba que estaba con Ferrando, me imaginaba que estaba con Mecochita y llegué a conocer a Ferrando. Me invitaba a su programa cada rato y llegué a conocer a Mecochita y trabajar con él y yo creo que como digo ahora que escuché un poco de audiolibros y yo practicaba ya el poder de la atracción, el... Tú ibas decretando lo que tú deseabas. Claro, lo de Napoleon Hill que decía que tienes que tener un deseo ardiente para querer conseguir el acoso o del alquimista, ¿no? Claro, desearlo de una forma valga la redundancia desesperadamente. dice que tú cuando deseas corazón de alma el universo conspira para que eso sea la realidad y yo creo que eso pasó, ¿no? Y me voy descubriendo cosas que he hecho y me quedo asombrado, ¿no? Que lo dice así que quería salir adelante, no me quería quedar atrás. Exacto, y cuéntanos personajes como Miguelito Barraza, el gordo Casareto, Melcochita, Betina Oneto, ¿alguna anécdota que recuerdes que tengas con algunos de ellos? A ver, me cuentan, después los comprometo, me pongo el problema. Bueno. Una que se pueda contar, que le podamos contar a los seguidores que nos están escuchando y mirando. Voy a contar de Betina. Ella ha estado aquí en la conversa. Betina la quiero mucho, ella siempre me vacila, porque siempre me decía hola, ¿cómo estás? Cholo. O sea, así, Y me vacila, decía, Cholo y mierda, ¿no? Entonces me vacilaba, ¿no? Porque no sabía de dónde venía yo, de la calle. Y decía, ¿cómo ha llegado este acá? Estamos puros actores, puras estrellas. Y bueno, me fue bien, trabajé, ella se recuerda que me lograba los chistes, yo decía un chiste y ella lo remataba. ¿Ya? Entonces, y yo estaba molesto, no fui al teatro, Juan Mujanis me fue a buscar a mi casa, me dijo, ya hablé con él y ella no te va a molestar, porque te están matando los chistes y jamás lo leí. Ya, no hay problema. Entonces, regresas. Regresé. Lo que pasa es, la historia es que pasan los años y ella se va a Canadá y yo entro a risas y salto, ella pego con el hermano Pablo, me va muy bien y Juan Mujanis, que era el que manejaba todo el show de café teatro, me dice, oye, yo quiero hacer show pero no tengo plata, así que, ¿por qué tú no eres el productor? y tú me pagas, pero me dice, eso pasó ahí nomás porque después retomó, ¿no? Entonces, llama de Canadá, Juan, te habla Betina, oye, quiero, quiero regresar pero quiero trabajar, me han dicho que estás haciendo un show en el Arlequín, quisiera entrar a ese, no sé, le dice, mira, Betina, ahorita no soy el empresario, hay otro que está manejando la empresa, pero dile que yo soy Betina, la hija de Pantufla, la mejor show gooman del Perú, entonces, dile tú porque acá está el señor, le dice, mira, pasa a mí, aló, sí, señor, ¿cómo está? Yo soy Betina Oneto, la mejor show gooman del Perú, y yo, chistescando, no sé si usted sabrá todo el show que yo hago, y yo ya había trabajado con ella varios años, y me estaba contando todo lo que hacía, sí, le digo, no hay problema, ven, y acá tienen las puertas abiertas para que puedas trabajar, y tú ven, no te preocupes, le agradezco eternamente, señor, ¿cuál es su nombre? disculpe, digo, Manolo Rojas, Churri, mi hija, el patrón, sí, le digo, mira, pues como es, ya, ya voy, y nos reímos, cada vez que, porque la quiero mucho, y nos reímos, cada vez que se acuerda de esto, y fue un gran dato muy bonito, ¿no? Porque, porque, hasta ahora, somos grandes, la admiro mucho, y considero que sí, es la mejor show gooman del Perú. Exactamente, un abrazo, y un beso para la gran Betina, que también ha estado por aquí con nosotros. Un beso no, porque nos come las orejas. Esa Betina. Ahora, has tenido muchos personajes destacados también, que has realizado a lo largo de tu carrera. Chuchi Díaz, Juan Gabriel, etcétera, si ahorita me estoy olvidando, pero son varios, Jorge Hito del Castillo, Pepe Ludmi, Luchisú, Guitito Navarro, Zarabá, Rubio Lombardi. Todos los personajes muy destacados, y muy bien realizados. He tratado de que más que sean tan perfectos, que sean graciosos. Los he caricaturizado, ¿no? O sea, he tratado de que sean graciosos. Por supuesto. Y seguramente has disfrutado del proceso de creación de todos, pero ¿habrá alguno, quizás Manolo, que te habrían dado mayor satisfacción haberlo logrado? Bueno, definitivamente el hermano Pablo, ¿no? Que la gente siempre cree que lo único que hago es el hermano Pablo y he hecho muchos, ¿no? He hecho muchos personajes hasta ahora. Hasta ahora ha sido ahora, o este, ola, ¿qué tal? Carra, el personaje del acuerdo de la coyuntura en lo chistoso. Es más, en pandemia hacía Zoom y me disfrazaba yo mismo y estaba solo en mi casa en pandemia. Nos conectábamos y recuerdo que yo estaba vestido de chuchi y también hacía monique, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, sí, me ponía mi peluca, todo. Yo mismo cocinaba ahí, estaba cocinando con la peluca de chuchi y yo mismo me reía solo. Pero eso fue lo que hicimos para seguir manteniendo el trabajo y poder conectarlo porque había momentos que no podíamos ir a la cabina. Claro. Y bueno, yo también siempre me conecto a Encendido, que es... De RPP. De RPP también, antes de las 12, siempre me conecto yo y con los personajes y pongo la gota de humor ahí, ¿no? Te he escuchado, por supuesto. Claro, entonces, todos los personajes que yo he hecho es porque he creído que sí va a funcionar y los que no los tomé en cuenta, aunque pueda ser, no soy muy frecuente, por ejemplo, puedo hacer Toleo, ¿no? ¿Nos regalas algo? Puedo hacer solamente decir que quiero... ¿Quién es tu producción? Porque me... Quieren envenenar, pero... ¿Se quieren ahogar? Me han dado agua. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué va a jugar a carnaval? ¿Qué cosa? Quiero chupar. Mi señor un día me dijo, Alejandro, ¿qué ganas tomando? Yo le dije, yo tomo sin fines de lucro. De buen personaje como Alan, yo lo hacía... Casualmente, por hacer Alan, me invitaron de la calle a la radio con el ronco hacia Alan, hacia el arquitecto Belaúndez, me hacía mucho personaje, bueno, desde el colegio invitaba al director, es así, que yo ya nunca llegué a pensar de que verdaderamente iba a ser mi profesión, que hoy día podía ejercerlo como lo hago en el RPP, en Los Chistosos, y en el Rendonazo de La Chola, La Chola Chabuca, Ernesto Pimentel y sobre todo estar en América Televisión, es un lujo, es una bendición, creo que el hermano Pablo me ha bendecido. Te ha regalado la bendición. Sí, sí, definitivamente. Y estás ahí desde el 2016 en el Rendonazo. Claro, cuando se va mi hermano Fernando Armas y yo entro a trabajar con él. Claro, ahí desde el 2016 en paralelo también con Los Chistosos, con mi querido Hernán, Vidaurre, con Giovanna Castro, has estado también con don Guillermo Rossini. Mi tío Guillermo, al cual le agradezco mucho porque me dio la oportunidad, él fue el que me llamó y me dijo oye, Sancochao, ¿no quieres trabajar acá? Sí, tío, le digo, pero tienes que hacer tu prueba una semana porque acá yo le digo que tú sí ya sabes trabajar, pero quieren verte, dice que no te conozco. Ya, tío, le digo, fui el primer día para que me prueben, pero me dijo y dice que mañana vengas a firmar y la semana ya ganas pehuevón desde ahora, mijo. Y fue emocionante por eso que yo le agradezco mucho al tío. Claro, un saludo también porque has estado con nosotros también. Claro, hincha de Punto Azul. El tío Rossini, claro que sí. Y de todos estos trabajos en paralelo, ¿cómo haces, Manolo, para verte mantenido, ¿qué cosa crees tú que ha sido fundamental en ti para haberte mantenido vigente por tanto tiempo? Bueno, hay algo que sí, aparte de todos mis errores, de que una época que he llevado la vida loca, que me he salido del camino, mi hermano, que no está, me ha cuidado tanto y ahora me duele porque él me ha cuidado tanto y no está, ¿no? entonces me mantengo gracias a él en cierto modo y bueno, no es fácil y yo lo que sí, algo que aprendí y que siempre hasta ahora lo practico es la disciplina, la disciplina, así como tú me viste llegar hoy día y... Más puntual que el sol ya no puede haber ya. Claro, porque ahora he escuchado algo muy bonito que dice, como dice, más vale media hora antes que un minuto después. Súper sabio. No, y claro, y yo creo que eso, porque yo, a pesar de que en una época que yo me iba a los salsormos a divertir, estaba emocionado un poco con la fama, me salí del camino, no sé qué me llora que leo y un secuestro neuronal se llamaba, no sabía. Entonces, este, regresé al camino, pues, y hoy, en los años, te enseña a entender mejor la vida, te vuelve filósofo y con lo que quiero aprender más porque ya escuché un audiolibro y todos los días el algoritmo me sale cosas de... Cosas nuevas para que sigas aprendiendo. De motivadores, de financieros, espirituales y me parece bonito. A cada uno, yo me siento feliz de aprender y creo que nunca es tarde, ¿no? Y eso me gusta compartir con la gente también. Y parte de esa felicidad, Manolo, y esa alegría podríamos decir también que son, por ejemplo, tus dos hijos, uno de ellos también comediante, tus nietos, ¿qué es la familia para ti? Claro, es lo máximo. No solamente mi familia con mi esposa y con mis hijos, sino también mis nietos y en sí mi familia, ¿no? Porque también ahora como no está mi hermano Carlos, mi sobrina, Jackie, con sus hijos, pasan a ser también como mis hijos porque ya no está mi hermano. Yo también tengo que velar por ellos. siempre he visto también a mi mamá que ya no está, a mi papá, a mis hermanos, siempre yo tengo que estar tratando de repartirme con todos ellos y visitarlos, abrazarlos, no alejarme. Siempre estoy yendo a Guaral, digo que todas las semanas. Hay gente que siempre cree que voy a postular a la alcaldía, me dicen, qué milagro por acá, o sea, la gente te va con segunda, ¿no? Siempre existe ese pequeño, ¿no? Que en época de campaña cuando se me ocurrió postular, la gente decía, él no es de acá, él vive en Lima, él no sabe la realidad y y lo que siempre entraron eh hicieron un mal gobierno, pero siempre manejaban siempre ese círculo, esa mafia para poder estar en el poder, Entonces a mí nadie me va a quitar el cariño y el amor que tengo por mi tierra, porque yo sí amo a mi tierra de verdad y el que ama a su pueblo, como dicen, el amor es el don supremo, tú nunca le vas a hacer daño, nunca vas a querer que en tu pueblo donde tú has nacido, donde está tu gente, algún día te digan que eres un ladrón, que eres un corrupto, yo nunca voy a hacer eso, yo sí me trauma, a mí me gusta dormir tranquilo, no hay nada con eso. Alguna cosa que he hecho malo, yo he pedido disculpas, he pedido perdón, por mis errores, no me gusta irme a dormir, o tener, como dice, una almohada de piedra, mejor es dormir tranquilo, y eso es lo que tengo mi mayor defecto, el querer enmendar todos mis errores y de alguna forma corregirlos. Hacemos lo posible al menos siempre. Claro, para eso vivimos y nos vamos así tratando de ser mejores que antes, y es una lucha constante. ¿Qué recuerdos se trae Humor al Perú? Por Humor al Perú fue un proyecto muy bonito, estuvo Lucho Carrizales, todo nos pasó la voz, pero ya él no pudo, no estuvo, falleció, y con un equipo nos presentamos y nos dijeron que hagamos un piloto, porque esto se maneja así, hicimos un piloto, convocamos ahí a algunos comediantes nuevos, en este caso unos que ya habían hecho ya programas como Percy Diestra, Leonida, estaba también ¿cómo se llama? La Pánfila, La Puca, y un grupo de gente que hicimos un equipo muy bonito, entonces por Humor al Perú y la idea era también trabajar con algunas estrellas que habían estado en programas de hace años, como es el caso de don Fernando Farrés, que don Fernando Farrés pasó un momento muy bonito porque lo contratamos, dijimos mira, queremos que usted esté en algunos queríamos hacer una secuencia donde él era el que se llamaba la secuencia el que no te quería atender en nada que era fregado entonces al final no me hizo y yo respeto esa secuencia eso fue muy hermoso ya no lo quiero hacerme y lo respetamos lo que su decisión y muy bonito de parte de su hija también que después que falleció me llamó y me dijo mira Manolo quiero agradecerte a ti Alfredo porque mi papá en esa etapa que ya muchos a veces se olvidan de ti como de muchos artistas que ya por la edad y de todo lo grande y lo bueno de hecho porque una institución don Fernando Farrés ¿no? a ustedes le han dado un momento muy alegre muy feliz porque él se emocionaba en ir a grabar con ustedes y estaba feliz ahí Guillermo Campos también porque ¿qué tiempo duró? Guillermo Campos por humor el Perú duró casi más de un año y medio más de un año y medio sí por ahí se nos ocurrió la idea de hacer risas y salsa nueva generación de contar la experiencia con la juventud un poco ¿no? pero como siempre el canal no nos ayudó mucho pero bueno ya no es el tiempo ya pasó no es hora de recordar ese sentimiento yo aprendí algo de que presente lo que vale lo que cuenta y recordar lo bonito nada más y lo pasado malo no cargar con esa mochila vivir un presente intenso para lo que tenga que venir sin pensar tanto tampoco en lo que vendrá ni en el futuro no traumarte por supuesto claro la vida hay que vivirla aprenderlo muy bonito manejar tu vida sin estar viendo el espejo retrovisor ahí está qué lindo ese espejo retrovisor es tu pasado es tu pasado porque te puedes chocar estás mirando atrás aquí claro sigues culpándote ¿no? sin esperar la mirada claro este Mario Alonso Puy que va a venir creo a Perú dijo algo muy bonito ¿no? dijo hay tres cosas no me acuerdo dos nomás que es la ira que no deberías tener en la vida la ira que cuando estés con la ira no abras la boca cállate ni escribas porque te puedes destruir tú mismo y la culpa vivir culpándote vivir creyendo en la vida de que tú has sido culpable de todo y la cosa entonces vives con eso no avanza entonces ahí es cierto entonces eso es muy bonito y lo que él también menciona el mismo Alonso Puy seamos más amables con nosotros mismos y con lo que nos decimos claro esas palabras que se emiten de nosotros mismos nos pueden ayudar no sé si está en el vendedor más grande del mundo donde dice déjate llorar al borde del camino y envidiar a los que tienen éxito creyendo de que ellos son personas superiores o diferentes todos estamos hechos del mismo barro Dios no tiene favoritos es muy bonito me encanta porque siempre él de repente como este más blanquito piensa mejor no todos 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 tenemos la capacidad de poder salir adelante de poder desarrollarnos de poder buscar oportunidades eso es lo que yo hice yo busqué una oportunidad de hacerlas posibles de generar las oportunidades claro claro y no rendirte el secreto es no rendirte por eso que hay algo que dice resistir para persistir y nunca desistir así es y hablando de generación de oportunidades si hacemos un recorrido por toda tu vida teatro televisión cine también y hay algo que la gente también ha descubierto hace poco sobre ti y en la música tienes más de 30 canciones compuestas algunas interpretadas por agrupaciones como Alma Bella claro también Euphoria cuando no muchos grupos pero yo todavía no no apego mi canción para ganar mi primer millón pero cuando es que tú descubres Manolo que tienes este talento esta capacidad cuando lo descubres cuando estaba con los huachafos y cuando a la época con Guillermo Guille maestro lo quiero mucho me dio grandes oportunidades él me convocaba para cambiar la letra de las canciones ok entonces yo a mí siempre yo vivía pegado a la música me pegaba a los guitarristas me sentaba y me podía amanecer con ellos ahí en la época del ronco con las peñas yo feliz ahí nadie me movía y me metía a cantar era bien atrevido terminaba cantando imitando todo entonces este por ahí un día como ya cambiaba las letras a las canciones un día mi amiga Daisy Antanea me dice a ver tú estás componiendo sí le digo y componte una cancioncita a ver compónme una canción a mí y yo le digo pero ¿cómo? ¿qué te está pasando? me dice ah pero que a veces yo siempre creo en una persona y me falla y vuelvo a creer de nuevo entonces ah le dije corazón necio el título salió corazón necio y de ahí creo que fue la primera canción y con un arreglista que tenía y un amigo como hicimos con Luchito García corazón necio y fue el primer tema quien lo grabó Daisy y después lo grabó Euphoria y ahora lo grabé con Marco Antonio Guerrero está en YouTube en YouTube en Spotify tengo tema ¿cómo se llama? corazón necio corazón necio pero también tengo un tema que grabé con Melcochita ya un día un día le digo le digo tío le digo quiero grabar una salsa contigo porque yo soy admirador para mí uno de los mejores cantantes de salsa sonero es Melcochita lo admiro aparte de comediante lo veo y yo digo que orgullo poder estar en un escenario y disfrutar con él hasta ahora y me quiere bastante también me llama oye sobrino hay una vaina ¿cómo estás? bien ya chao nada más entonces le digo quiero grabar contigo una salsa pero ahorita no estoy grabando porque voy a hacer una producción y Monserrano chicarrago esta vaina y le digo pero yo quiero grabar yo tengo un tema que se llama Papadioses Salsero Papadioses Salsero Papadios ¿por qué? porque se han muerto tanto cantantes Salsero y Tarrabó ¿no? se han ido cantantes como este Benny More Maelo Tito Puente bueno Tito Puente yo 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 entonces digo tengo una canción que le he armado muy bonito ah ¿cómo es? pero no yo no puedo me dice pero yo quiero cantarla contigo no no voy a poder sobrino le digo tío ahí le hice una jugada recién lo voy a confesar cuéntanos espectacular digo tío hazme un favor bien grande ya no voy a hacer el fic contigo ¿cómo así se ven el fic? ¿qué cosa es? ¿vas a fiar? ¿qué cosa es? no que el dúo no lo vamos a hacer le digo ah ya este pero grábame la salsa ¿cómo lo debo cantar? y lo grabó todo y una vez que ya lo grabó ya estaba el dúo claro por supuesto cuestión de edición nomás entraba yo y cuando lo escucha me dice hoy ha quedado bien bacán a millón a prrr me dijo y le gustó tanto es así que tiene un montón de vistas en youtube y en estados unidos lo han felicitado y le han dicho oye que buen tema ¿de quién es? es de un amigo también comediante que no le creen que es cantante y hermoso y mi tío me dice ¿cuándo grabamos otra vez? claro pero es un maestro ¿y cuáles son esos sueños o qué cosas lo que anhelas tú con la música? ¿qué anhelo con la música? a mí te voy a decir la verdad a mí me hace feliz si yo lo compongo y lo escucho yo solo en mi casa y soy feliz porque a ti te tiene que gustar algo que tú haces porque yo ya estoy dentro del del canal dentro de la radio a veces me llaman para algunas películas no lo tomo tanto y tengo mis shows corporativos empresas ahí que nos contratan y bueno la música es sana el alma a mí me ha ayudado en momentos difíciles me he puesto en mi casa solo a cantar le compuse una canción a mi padre también se llama cabecita de nube cabecita de nube qué bonito es un tema que le hice a mi padre Raulito Roja del Perú le compuse sigo componiendo el último he hecho una salsa tengo tengo como cuatro temas que todavía no lo sé he lanzado que tengo dos álbumes en Spotify y sigo para adelante sigo esa canción compuesta para tu padre no cantada pero de repente dicha alguna frase dice que no acepto no acepto que te haya sido y que pienso que vas a regresar es muy fuerte pero está hecha con el amor del mundo no es verdad todo lo que me aconsejaba cuando era niño ayudándome a que haga las cosas bien entonces es bien bravo un día lo he escuchado segundo Rosario lo tengo que grabar yo porque si yo lo hago de corazón y soy feliz lo que empezó como un hobby ahora en cierto modo gracias a la GDAI ya voy a recibir mi me reconoce Interartis también con las repeticiones de las novelas hice con Michelle Alexander me dio la oportunidad de estar en Néctar en el Cielo por la Zarita Ovitos de Hechicero y algunas miniseries que hice también por ahí cae la platita también y yo soy feliz soy feliz la música ahorita porque he compuesto un tema que se llama vivir, gozar y parrandear ese es el tema que ahorita estoy promocionando y bueno estoy feliz y se viene lo mejor pues ya voy a anunciar sí por supuesto el 3 este 3 de mayo me junto en un show así por primera vez como tiene que ser después de años con Fernando Armas que dupla de los grandes comediantes invitadores excelente empresario persona que puede ser lo mejor de Fernando Armas y que me haya convocado para hacer humor big gracias a Susan Benamente también que promociona fuerte y nos lleva todos los podcasts pero y un honor caer contigo y estar aquí y que bien que me haces estas preguntas y bueno no se pierdan en Teleticket y Atrápalo este 3 de mayo en el Bianca un show maravilloso de chistes canciones invitaciones y por ahí de repente va a estar la señora la que le prestaron los Rolex y Osco Rima también va a estar también va a haber para todos va a haber Alejandro Soledo Yuki Mori que lo hace también Fernando y tantas invitaciones así que 3 de mayo en Bianca 3 de mayo en Bianca entradas como dices en Atrápalo Teleticket y Atrápalo así que atentos show imperdible yo creo que ahí si me comprometo a ir a verlo por favor de todas maneras Anolo cuando hablas de reconocimientos hace un momento nos decías tú recibes un reconocimiento por el Congreso de los Estados Unidos ¿cómo se da eso? Sí fue es un convenio de unos peruanos que premian a los más destacados la redundancia la rebusnancia personajes peruanos que han tenido éxito y viajé allá a Casa Blanca en el Capitolio pero esto es por el lado latino que es un convenio y estuvimos en el Capitolio ahí varios peruanos que viajamos como ha viajado Melcochita también ha viajado Carlos Alcántara en cada época han sido premiados como tantos chef doctores personalidades que han destacado mucho y me tocó viajar pues a recibir un premio estuvimos también en la OEA ahí con Almagro creo que se llama que sigue creo que de secretario general y bueno he tenido premios pero el premio más importante es el cariño de una persona que te para en la calle y te agradece eso es lo más lindo que a mí me fortalece es un día que estoy medio bajoneado y viene una señora quiero agradecerte porque tú con todos tus amigos nos convocabas los días sábados de risa y salsa y nos dabas alegría entonces eso es lo más lindo ese es el significado para ti de un reconocimiento claro lo más lindo que puede ser premios se puede ganar si he ganado algunos premios no soy de me alegra trato de que de que de manejar mi ego porque es importante el ego es tu autoestima lo que tú tienes que tener pero dice el ego tiene que ser tu copiloto mucha gente deja que a veces el ego maneje su vida y ahí le va mal ahí la caída entonces hay que tener siempre el ego de copiloto de copiloto y si hablamos también de noticias con sabor a Perú hay un proyecto astronómico también en tu tierra querida que se viene pronto me contabas un poco fuera de cámara compártenos algo en guaral mi restaurante Don Manolo Don Manolo claro así como el panetón Don Manolo que el señor Andrés Hurtado se andaba burlando de mis panetones y decía esto un día salió se había ido a hubo estoy en hubo y estoy averiguando los panetones Don Manolo y no encuentro no encuentro y en realidad me hacía publicidad porque mira el año pasado no hice panetones tenía problema pero este año están que me llaman y me hacen pedido me dice quiero hacerte un pedido para mi empresa allá de los panetones Don Manolo porque busqué lo mejor en un familiar buscamos una receta de un panetón porque a mí me gusta comer bien y el que come bien el que prueba bien entonces dice Chivarita y aunque no creas te voy a contar te voy a hacer una infidencia estaba así que me vacilaba y le digo tú me vacilas la gente cree que tú me odias no me dice pero es parte del show me dice entonces y me dice ¿cuándo vas a hacer tu panetón? ya voy a empezar sino que tengo que entonces saca de su cartera entonces él no quiere que lo cuente y me dice toma palarina me da 10.000 soles palarina para que compres tu harina y tus pasas y si me sirvió porque fue eso para hacer claro ¿cómo no? bienvenido sea claro y siempre a veces tiene esos gestos de un momento a otro son grandes amigos también claro que sí y lo estimo bastante como a todos a todos donde trabajo tengo un gran respeto por Hernán Vidal por Giovanna Castro agradecido estar con Fernando de Redentonazo de Ernesto Pimentel todo el equipo de producción trato de de llevar la fiesta en paz porque creo que eso es lo que un líder y me considero que como líder tengo que inspirar no imponer el líder inspira y también este comparte comparte lo malo que te ha pasado con los jóvenes y decirle oye no vayas por acá o que si pasas por la candela algún día te vas a quemar ya no no te es jugando no te es dando vuelta te vas a quemar entonces hace esto no hace esto yo hice esto y crudamente le he hablado a algunos comediantes algunos me han hecho caso a otros se han hecho los locos ya no me han vuelto a llamar porque dicen que irán pero no quiere aconsejarme a mí como ella algún día me dijo claro tú como ya chupaste te divertiste la gente está con esa actitud ¿no? de que la mejor defensa es el ataque antes que tú me digas algo te ataco entonces hay gente que ese es el ego el ego el enemigo un buen libro son cosas que uno ya va aprendiendo en la vida yo no lo hice de corazón no lo hago con el ánimo de querer ser un coach y un motivador y me dice ¿por qué no te metes de coach? no el ego yo lo que estoy aprendiendo lo comparto son tus experiencias exactamente claro y tú como buen artista que eres completo intero y como buen líder que tú mencionas también hay una pregunta que tengo que hacerte que es de rigor siempre perfecto en el podcast si Mándolo Rojas recibe la facultad de tener un poder extraordinario un poder así mágico ¿cuál es ese poder que tú eliges y por qué razón? el poder que vuelva a mi hermano que vuelva a tu hermano mi familia tenerlos nuevamente abrazarlos porque cuando yo tenía a mi papá y a mi mamá y un día los tuve ahí en Palermo y decían no tú no sabes cómo era tu papá y mi papá tú no sabes cómo era tu mamá y yo le digo mire a los dos los quiero igual los amo los quiero igual entonces estaba en Cañete mi mamá a veces iba los vistaba pero no no lo dejaba pero después cuando se han ido digo ¿por qué no los abracé más? ¿por qué a mi hermano no le di lo que me pedía? ¿por qué no no le dije te quiero? le dije algo bonito ¿no? entonces esas cosas y yo le digo siempre a la gente si tienes a tu papá y a tu mamá honraros y esa palabra de honrar padre y madre es muy cierta si tú no honras a tus padres no te va a ir bien en la vida de hecho esto definitivamente es karma dharma hay que aprender a valorar y amar no hay que esperar que ya a veces voy al cementerio y cumplo porque sé que están ahí pero llevar tus flores pero no es si está vivo abrázalo y no tú no tienes que perdonarlo ellos te tienen que perdonar a ti lo voy a perdonar ¿quién eres tú para perdonar a tu padre? el que te ha dado la vida el que te ha hecho entonces yo creo que es lo más grande ¿no? el honrarlos y mi familia me gustaría verlos nuevamente juntos inspiradoras palabras las que nos las que nos compartes a todo el equipo a mí a los seguidores a todos los que nos están mirando y escuchando yo sé que van a ser frases inspiradoras y la gente los que desean las van a tomar las van a abrazar de la mejor manera claro no me hagas caso pero tómame en cuenta claro claro que sí y quisiera terminar diciendo esto de que me gustó de Jorge Bucay que decía la felicidad no es un momento de alegría de diversión de placer la verdadera felicidad y el éxito es estar en el camino correcto siempre si estás en el camino correcto vas a tener paz si tienes paz vas a tener felicidad quiero paz que nadie me moleste que nadie tranquilidad tranquilidad Manolo ha sido un placer de verdad nosotros habíamos hablado un par de veces hace un tiempo pero ahora nos hemos sentado hemos tenido la oportunidad he tenido la oportunidad de poder conocerte más y que puedas haberte abierto que puedas haber abierto tu corazón para compartirnos tus pensamientos tu filosofía de vida ese momento porque he aprendido como decía el otro día decía Carlos Carlin yo no sabía durante años lo que era la resiliencia no sabía y hoy si sé que es el poder de sobreponerte ante cualquier dolor y sacar una enseñanza de eso no sabía lo que era la resiliencia no sabía palabras por ejemplo el dolor es inevitable el sufrimiento es opción y lo dijo Buda no, Dolo Cuadral es como queremos afrontar la vida como queremos manejarla bueno pero bonita frase me encantó los mejores éxitos del mundo igual para ti igual para ti que te veo siempre tan buena onda y con deseo de seguir creciendo en eso estamos y te veo y veo un podcast que es Love with Love with Howies es un gran entrevistador ojalá puedas llegar a ese nivel ahí estamos chameando chameando no, dale dale con fuerte todo se prepara como te dije estuvimos conversando así es te agradezco de verdad Mándalo nos compartes por favor tus redes arroba Manolo Rojas Perú en YouTube en Instagram en TikTok estoy también en Spotify Manolo Rojas Perú y ya saben me encuentro también el 3 de mayo en el blanca con Fernando Armas perfecto listo Manolo gracias hermano gracias gracias un honor gracias por haberme acompañado en esta maravillosa entrevista con el gran Manolo Rojas no se olviden de regalarme una suscripción en el canal de YouTube y así se enteren de las próximas novedades chao ¡Gracias!